...prácticas que tienen nuestros docentes. Entonces, pues les damos la bienvenida y agradeciendo pues el tiempo aquí y la disposición para compartirnos eso que hace también de su labor docente exitosa con los estudiantes. Entonces, muchas gracias y tendremos pendientes también del chat más adelante para preguntas si tienen y pues daremos como comienzo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias Álvaro y Juan Pablo también que no está. Pero para invitarme a este coloquio de prácticas significativas de docencia en ciencias sociales, el día de hoy le voy a presentar, voy a describir cómo trabajo con los estudiantes y cómo usamos las herramientas didácticas para trabajar la interculturalidad. El plan de la charla es el siguiente. Primero hablaré del contexto, de dónde surgió esta idea, esta iniciativa. Hay un estudiante con quien compartí en este semestre que empezó a hacer eso. Hablaré de las preguntas que me llevaron a trabajar de esta manera, cuáles respuestas he dado a eso. Mostraré cómo me organizo y cuáles son las herramientas que utilizamos. Van a ver, son cosas muy sencillas, pero son útiles. Yo encuentro para trabajar. Mostraré por qué para mí esta manera de trabajar es un cambio intercultural, es un intercambio entre los estudiantes, que generalmente son colombianos y yo francés, y cómo trabajamos la cultura en eso. Y de manera más precisa, como mostraré en los textos y en los audios que tienen que hacer, cómo trabajamos lo cultural. Entonces, primero el contexto donde surgió esta iniciativa. Fue durante la pandemia, estamos todavía en la pandemia, pero fue durante la virtualidad. Bueno, no voy a hablar mucho de eso, pero sabemos que todos los profesores o los estudiantes teníamos muchos gestos que afrontar, teníamos que adaptarnos a la situación y teníamos que innovar en la manera de hacer clase y utilizar las herramientas que pone a disposición la universidad. Y es de lo que voy a hablar en esta charla. También era una necesidad de la sección de francés en general y unas particularidades de esta clase que tenía. Entonces, en francés, como saben, hacemos parte del Departamento de Lenguas y Cultura, entonces tenemos como una manera específica de trabajar la lengua. Siempre está relacionada, ligada con la cultura, es a través de la lengua que podemos tener acceso a algunas visiones del mundo, es a través de la lengua que vemos la cultura y que hacemos un encuentro intercultural. Entonces, para nosotros en francés, es muy importante trabajar esta competencia, este componente, podríamos decir. Algo muy específico de los estudiantes y profesores de francés acá saben que la producción escrita y la producción oral es muy complicada. Hay que practicar un montón para tener un buen nivel. Como saben, tenemos ambiciones y objetivos muy elevados para nuestros estudiantes. Tienen que llegar al C1, el C1 no es tan fácil y pasar para la buena manera de la producción escrita y producción oral. La producción escrita para estructurar su texto, para no hacer errores de gramática, hay que practicar. Como casi cotidianamente, pero la vamos a ver que es cada semana. La producción oral en francés lo saben todos, es muy complicada. Pero hay mucha diferencia con el español, los nasales, las letras finales. Entonces, también hay que practicar un montón para llegar a lo que esperamos de los estudiantes. También, una particularidad de mis clases, porque empezaba a cuestionarme, nos cuestionamos siempre los profesores, pero, bueno, no sé si te recuerdo, Mariana, pero teníamos en este momento, en mi curso intensivo, que es cada día, que se llama francés pré-intermédia y que es del nivel B1, sobre los cinco estudiantes, tres estaban perdiendo el 30%, entonces estaba un poco asustado y me decía, no es solo responsabilidad de los estudiantes, pero es responsabilidad de los profesores también, pero más allá de eso, es dentro de la relación, la relación enseñanza-aprentizar es entre los profesores y los estudiantes, y así construimos juntos. Entonces, eso me llevó a hacer muchas preguntas, van a ver, son preguntas a diferente nivel, ¿sí? Pero traté de contestar de manera única a todas estas preguntas. La primera pregunta que me hacía era acerca de los resultados. Yo me preguntaba, como profesor de francés y coordinador de francés de la carrera, cómo podía asegurar el seguimiento del proceso de aprendizaje de cada estudiante y garantizar un buen nivel con el contexto de la virtualidad. También, de manera, acerca de las producciones que hacían, me decían, pero, ¿cómo podría trabajar los errores de otra manera y ayudarlos a superar las debilidades que tenían? Y, de manera más precisa, ¿cómo motivarlos? Tenía que cambiar algo, entonces, ¿cómo motivarlos para trabajar la producción escrita y producción oral de otra manera? Y trabajar, obviamente, la cultura y la lengua de manera simultánea, para ayudarlos a expresarse sobre temas sobre los cuales tenían mucho, mucho que decir. Eso es un postulado que tengo. Tenemos estudiantes de ciencias sociales, de lenguaje y cultura en mis clases, pero también hay otros estudiantes. Y yo encuentro que la particularidad de los estudiantes que tenemos es que se interesan mucho, no sé, a preguntas sociales acerca del mundo en el cual vivimos, acerca de la sociedad. Y creo que nuestro rol es darles la oportunidad de poder expresarse sobre estos temas, sobre los cuales tienen muchas, muchas ideas. Entonces, era eso. Acerca de la virtualidad, sabíamos, además de la cuarentena, sabíamos que era un poco complicado, que cada uno se sentía solo, no solo los estudiantes, pero los profesores también nos sentíamos un poco solo, a veces no había la cámara, a veces no sabíamos si los estudiantes estaban. Entonces, me decía, sería chévere para que no se sientan solo, tener como un contacto directo con ellos, y para superar unos problemas de comunicación que podíamos tener. Y, de manera más global, para contestar a todo eso, me preguntaba didácticamente, ¿cómo podríamos utilizar herramientas que pone a disposición la universidad para trabajar todos estos aspectos? Entonces, ven, es un conjunto de preguntas muy diferentes uno del otro, pero yo traté de contestar de una manera diferente. Decidí, lo que se dice así en español, al final organizar un tutorial individual cada semana de una hora con cada estudiante de lenguas que tengo. Y la idea es que para estos tutoriales tienen que venir con un texto que han escrito, con un audio que han grabado, donde, sobre temas, vamos a ver los temas después, porque son interesantes, pero donde pueden expresarse mucho y de manera libre. Siempre les digo, yo no estoy acá para decir lo que piensan, por ejemplo, si van a votar Petro, Fico, Favardo, Betancourt, a mí no me importa, yo estoy acá para ayudarlos a decir en francés por qué van a votar por tal o tal o tal. Entonces, eso es muy importante. Para mostrar un poquitico cuál forma tiene, esos son todos los tutoriales, no se ve muy bien acá, pero son todos los tutoriales que tengo este semestre. Si miran, son muchos, tengo 22 estudiantes. Hay que precisar que hay unos que vienen siempre, hay otros que a veces, y hay otros que no veo seguido, no todos vienen, pero saben que tienen su hora cuando quieren, y podemos trabajar eso. La modalidad puede ser presencial o virtual, a mí no me importa, es como yo me acomodo a lo que prefieren. y es de una hora generalmente con los estudiantes del curso intensivo que tengo, ¿por qué? Porque trabajamos un texto y un audio con los estudiantes de expresión oral 12, solo media hora porque solo el audio, y también tengo tres otros estudiantes que no tengo como alumno este semestre, pero que quieren seguir trabajando conmigo. Entonces, bueno, es mucha implicación, pero creo que es un deber como profesor permitir este espacio-tiempo para que mejoran y para que siguen en su proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, esa fue la respuesta y voy a explicar cómo yo funciono en eso. Si se ve bien. Así. La organización. Bueno, van a ver, son cosas muy sencillas, no hay nada excepcional, no hago caos, no hago estas cosas, pero es algo muy, muy sencillo. Antes de hablar del tutorial, tengo que mostrar cómo me organizo. Entonces, cada semana, con cada curso que tengo, envío un word que comparto con cada estudiante de la clase, donde voy a poner como el plan, la agenda de la semana y todo lo que vamos a trabajar. Yo pongo los ejercicios de gramática, yo pongo los audios con las preguntas, yo puedo poner unos links, y lo que es bueno es que todos tienen acceso, entonces, durante la clase, todos pueden escribir. Es nuestro tablero que compartimos. También es bueno porque para repasar para los exámenes o si no vienen a clase, saben todo lo que hemos hecho, tienen todo, y pueden repasar y trabajar con eso. Les voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo de este semestre, van a ver mi Cielo en Bullying en esta semana. Para mostrar, por ejemplo, eso es la semana del 4 de abril, yo pongo los ejercicios de gramática, si miran, son cosas muy complicadas en francés, la double pronominalización, lo pronom Y que en, entonces, pongo eso, los hago trabajar en grupo y voy a cobrir con ellos los ejercicios y puedo hacer explicación. Eso es los dos primeros días de la semana. Quería mostrar este, ¿por qué? Porque también está relacionado con la cultura. Cada vez que vamos a empezar una unidad, siempre vamos a trabajar una sesión entera para trabajar la producción oral, el debate, el vocabulario y para trabajar las ideas acerca del tema. Por ejemplo, en este caso, era sobre la prensa. Entonces, yo preparo unas preguntas que me hago. ¿Cómo se informan? ¿Con qué canal de televisión? ¿Con la prensa? ¿Con internet? ¿Si según ellos la prensa está libre o no? ¿Si tienen confianza o desconfianza con los medios, con la prensa? Y todo eso. Y es a partir de esta discusión, yo pongo en el tablero el vocabulario, pero a veces, porque tienen ideas muy interesantes que a veces no pienso, hay conceptos que a veces muy colombianos que sacamos de eso y que después les voy a pedir de profundizar en los textos que van a escribir o en los oyos que van a escribir. Solo para mostrar eso, trabajamos el fake news, los estudiantes en una sesión hicieron como un noticiero, Escargo TV, Caracol TV, donde inventaron muchos fake news acerca de la política internacional, de la moda, de todo eso. Están riendo porque saben de lo que hablo. Y como trabajo también, les pido describir un fake news en grupo sobre el tema que escorren y obviamente simplemente hacen bullying. Entonces, ya, por ejemplo, escribirlo en el grupo que yo iba... Eso es la colonización, que yo iba a presentarme a la presidencia de Colombia. Escriben el texto, hacen foto montare un poco chistoso, de pronto para algunos a mí me gusta esta manera de trabajar porque siempre hay que tener creatividad, humor y un poco de locura. Pero si miramos, ellos escriben y después vuelvo a poner el texto y hacemos el análisis de errores juntos. Correremos juntos. Y también había otro grupo que escribieron sobre la actualidad que yo iba a hacer nuevo rector que toman fotos de mí y hacen foto montare. Hay una foto que es un poco fea, pero hacen cosas así. Pero, bueno, es chistoso, es chistoso, pero también a mí es una muy buena manera de trabajar. Obviamente, eso es un poco narcisico, pero no lo hacen siempre sobre mí. Es este grupo de este semestre que querían hacer bullying, pero si no, imitan otras cosas y trabajamos sobre eso, sobre los textos. ¿Por qué quería mostrar eso? Porque al final pongo los textos y los odios que tienen que hacer para los tutorías. Si miramos acá, el odio era como son periodistas y tienen que hacer un fake news. Tengo como odio muy, muy interesante, muy largo. Y là, por ejemplo, en la producción escrita tenían que escribirme qué es la farándula porque lo hablamos durante la sesión de debate. Entonces, para mí realmente es un intercambio. Esa es primera herramienta muy sencilla. Es solo compartir eso, si miran, acá en mi coleo. Ya tengo todas las cosas que comparto con los estudiantes. Tengo un montón, la portafolio, los proyectos, los planes de cada clase. Yo funciono así. algo más interesante para el seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes es el portafolio. Empecé con eso durante la pandemia y ya sigo haciendo eso. a cambiando un poquito la forma, lo utilizamos más durante la pandemia pero lo seguimos utilizando. Como lo concepto el portafolio es que voy a compartir con cada estudiante que tengo en cada clase un word igual pero solo con él o la estudiante. Y solo los dos tenemos acceso y así en este portafolio van a poder durante la pandemia ponían todos los textos que hacían hacia la retroalimentación pueden poner todo lo que hacemos en clase y yo hacia la retroalimentación de los exámenes en este portafolio. Y ya cambiado un poquito lo utilizo igual pero como ya pasamos más por el escrito con la mano es un poco diferente. A mí me gusta muchísimo eso porque yo y los estudiantes pueden darse cuenta de su progresión durante todo el semestre. ¿Sí? Ya por ejemplo voy a mostrar un portafolio de un estudiante muy ñoña que está acá para mostrar cómo funciona eso. Bueno, como lo decía eso es el portafolio individual y es como una manera de interactuar directamente con el estudiante. Si miran escriben los textos por ejemplo el azul para la ortografía y eso es lo que llamaría más la construcción de las frases la estructura como tal. entonces bueno y los esos vienen y mi rol y mi objetivo no es solo decir acá hay un error no es así es así a mí me gusta que reflexionamos de dónde vienen los errores porque así yo puedo explicar mejor a los estudiantes por qué hicieron estos errores entonces perdón Gabriela pero si miran bueno ponían todo eso la renta de bien todos estos temas y más el tiempo pasa y es lo que me gusta y para mí eso es la evaluación formativa no vamos a ver tus notas perdón Gabriela pero con el tiempo mejoran un montón y ellos pueden darse cuenta de los errores pueden tomar conciencia de sus errores y mejoran normalmente un montón las notas no sé pero por lo menos yo sé que el nivel de lengua mejoran muchísimo entonces eso es el portafolio algo muy sencillo también pero me permite tener interacciones durante la la pero los escribían comentarios y yo recibía en mi correo el comentario y podía discutir directamente sobre el portafolio con los estudiantes otra herramienta que utilizamos y solo utilizamos desde siempre en francés es el VoiceThread si el VoiceThread para nosotros es una herramienta indispensable hay críticas a veces acerca de esta herramienta porque dicen que es un poco superficial que no corresponde a la realidad donde hablamos con la gente pero voy a explicar por qué para nosotros en francés es muy muy importante pero primero les voy a mostrar rápidamente cómo funciona si quiere abrirse la palina ya pongo tengo como mi carpeta con los VoiceThread hebdomada de cada semana es muy sencillo para ponerlo eso existía en Cicua Plus y existe en bloque neón hay solo hacer agregar existente donde está actividad de herramienta externa y acá hay el VoiceThread y ya uno lo pone pero voy a mostrar la forma como aparece la voy a mostrar el VoiceThread de la primera semana hay que poner un aimaren entonces siempre pongo un aimaren un poco chistosa no sé por qué pero puede ser útil y es así que aparece del lado del profesor los estudiantes como han visto ya saben los temas en el Word que comparto cada semana con ellos para grabarse solo tienen que hacer clic acá en este plus este más y hacer clic en el icono del micro y se graban si miran tengo de 6 minutos de 5 minutos de 9 minutos de 8 minutos de 10 minutos aprovechan mucho de este espacio no vamos a escucharlos ¿si? antes de los tutorial ¿cómo se ha el feedback? en fait uno puede tener acceso Natalia que no vamos a escuchar puedo tener acceso y podía hacer la retroalimentación acá en esta cadena creo que se dice en español y acá podía hacer el feedback escrito o podía grabarme y hacer y hacer el feedback directamente ya van a ver que con los tutorial lo utilizo de manera diferente entonces esas son las herramientas que utilizamos hay otras pero es muy simple muy sencillo pero es para organizarse mejor y bueno los tutorial obviamente es un trabajo personalizado ok individual con cada estudiante vienen y como decía no es solo para decir esto está mal es así para que tengan conciencia de por qué hicieron estos errores le trabajamos el origen ¿cómo lo pensaste? si viene del español del inglés o si no sabían entonces hacemos eso y correremos también es bueno este encuentro porque a veces en las clases voy rápidamente como acá estoy hablando rápidamente pero yo creo que los estudiantes entienden todo y obviamente no pero eso es normal entonces cuando vienen si tienen preguntas o si quieren que explico mejor unos conceptos que hemos visto en la clase podemos hacer eso y pueden preguntar lo que quieren y no hay como la timidez a veces es una pregunta tonta nunca hay preguntas tontas entonces permite también trabajar unos aspectos así ¿por qué es un cambio intercultural? porque para mí eso nunca lo he dicho pero es verdad estos textos estos audios son regalos para mí son regalos para mí porque yo estoy acá para enseñar el francés es mi rol pero lo que me gusta mucho es que me comparten su cultura me comparten su visión del mundo me comparten muchas expresiones típicas de Colombia que trato de utilizar a veces pero es realmente un intercambio y obviamente tengo visiones discursos muy diferentes uno del otro pero eso me gusta muchísimo que me explican cosas de la cultura en los clases vemos sobre todo cosas de la cultura francófona pero más de Francia pero ellos en estos textos me aprenden y encuentro que es un intercambio con la lengua francesa muy 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 interesante los textos voy a explicar más precisamente cómo funciona entonces es un texto cada fin de semana excepto cuando hay exámenes pero es un texto cada fin de semana y las reglas son muy importantes ya con la vuelta al presencial todo es a la mano todo a la mano porque el proceso de reflexión es muy diferente y yo pido hacerlo sin internet porque nos dimos cuenta durante la virtualidad que había producciones había el word el corrector de word y había internet y había producciones que creo que no correspondían tanto al nivel de los estudiantes y ya lo que más me interesa es que hagan muchos errores para poder explicar entonces es por eso que prefiero de manera escrita ahorita que siempre les pido un tema que hemos trabajado en clase que repasar no sé puntos de gramática o cosas que hemos hablado pero que tienen tiempo de reflexionar sobre eso y profundizar después algo muy importante es sin límite de palabras eso es lo más importante no quiero un párrafo hay estudiantes que me escriben dos o tres páginas es más trabajo pero prefiero eso porque más van a escribir más van a hacer errores es matemática pero más voy a poder explicar y más van a poder mejorar entonces hay muchos que aprovechan de eso y eso es muy importante para la evolución formativa es decir todo eso es sin notas que nunca pondré notas en eso y menos bonos porque yo odio eso pero es para alejarnos de la nota la nota es una cosa saben que somos cuchillo en francés pero es para ellos pero la nota es una cosa pero lo que más me interesa es su nivel como lo decía al inicio tenemos objetivos bastante elevados y yo quiero que me rogan obviamente si hacen muchos textos tienen más conciencia de sus errores y tienen mejor nota que sin haber hecho textos antes pero eso es muy muy importante como decía objetivos generalmente es hablar de su propia cultura porque es en eso que van a poder expresarse muchísimo y que pueden desarrollar sus análisis que como mi nivel es el nivel de la argumentación también son temas complejos a veces polémicos a veces es difícil poder tener ideas sobre esos temas pero la idea es que pueden argumentar porque es lo que trabajamos en las clases de francés a este nivel y trato de escoger un tema específico con relación con la cultura la lingüística la política o interrogar unas representaciones y como decía tengo una variedad de discursos muy diferentes uno del otro pero es lo que me gusta de manera concreta ¿qué forma tiene? por ejemplo siempre el primer texto es trabajar la identidad colombiana yo he puesto historia y ciencia política para nada tengo la pretensión de hacer cursos de historia de estudios culturales pero es más que mi idea como tenemos una variedad de estudiantes que están interesados por estos temas es que utilizan elementos de estas disciplinas en estos textos por ejemplo ¿qué es ser colombiano o colombiana para ustedes? hay un estudiante me recuerdo de ciencia política que me hablaba de liberales de conservadores tengo una gran variedad de texto y yo aprendo muchísimo con eso y trabajamos sobre conceptos muy colombianos que ya conozco porque vivo acá desde hace seis años pero no conozco muy bien lo que significa por ejemplo el concepto de rente de bien me parece muy interesante analizar y la idea es difícil en español como explicarlo pero en francés es más difícil pero la idea es que lo hagan por ejemplo ya era de dónde viene esta expresión quién es esta rente cuáles son las particularidades de esta rente la ideología los comportamientos preguntarán si al final no es una discriminación de llamar a la gente así y si en contraparte porque si existe rente de bien debe existir rente de mal entonces es un poco filosófico a veces hago cosas más sencillas por ejemplo hemos hablado del manejo en Francia del permito conduir de los 12 puntos que en cada infracción perdimos puntos y después deben dar consejos por ejemplo utilizando el sublomptivo que es difícil en francés para un francófono que viene en Colombia y que tiene que manejar qué puede hacer qué no hay que hacer qué reglas hay que seguir qué hacer en caso de accidente bueno eso es más sencillo pero sí es interesante otros temas trabajamos los nombres y apelidos en Francia que funciona de manera muy diferente yo por ejemplo tengo solo el apelido de mi papá el de mi mamá se va es muy machista antes ya ha cambiado pero cuando un hombre y una mujer se casaban la mujer perdía su apelido y tenía que tomar el del hombre entonces trabajamos un poco sobre Francia y después me explican cómo funcionan los nombres y apelidos en Colombia por ejemplo me dicen a veces que según los apelidos podemos saber que vienen de familias con poder o de manera diferente entonces tienen que hablar de me de la origen de todo eso de la discriminación que existe por ejemplo siempre hacer e ir cuando hablamos de Brian pero tienen que analizar eso porque es chistoso pero al final ir más allá del chistoso para tratar de ver todo lo que hay detrás de eso a veces cosas más filosóficas por ejemplo la meritocracia en nuestras sociedades temas complejos también tienen que decir cómo lo definen si existe en nuestras sociedades si existe en algunos aspectos de la vida en el deporte en los estudios si es posible que un día nuestras sociedades sean totalmente meritocráticas porque como otros temas hablamos de la situación del trabajo en Francia de los 35 horas de las vacaciones y de los problemas que hay en Francia entonces ellos tienen que presentarme el panorama de la situación del trabajo en Colombia de la del trabajo informal cuáles son los ventagas cuáles son los inconvenientes otros temas también que me gusta mucho porque estudié psicología durante mucho tiempo entonces me gusta trabajar sobre los estereotipos pero siempre ir más allá es chistoso cuando vemos el vocabulario sobre los franceses y todo eso pero la idea siempre es de hacer un análisis más profundo ya por ejemplo tenían que leer un texto de 10 clichés sobre los franceses donde había una deconstrucción de estos clichés y tuvieron que hacer la misma cosa con 10 clichés con los colombianos y deconstruir eso también y eso es algo muy muy interesante eso para mí es realmente la interculturalidad porque si van a Francia siempre van a estar confrontados a estos clichés entonces la idea es de siempre ir más allá y de ver cómo podemos deconstruir eso algo más relacionado con la pedagogía lingüística y es muy importante porque son aprendices de lengua extranjera escriben su biografía lingüística es decir su historia de vida con todos los lenguas con los cuales tienen contacto cómo la aprendieron cuál es cuál es la relación que tienen con cada lengua cuáles emociones tienen con cada lengua eso es muy muy importante cuando uno aprende una lengua extranjera darse cuenta de eso la farandula lo he mostrado cuando hablamos de los acentos por ejemplo me dicen a veces pero es que en Bogotá tenemos un acento neutro entonces cuestionamos estas nociones estos conceptos ¿sí? ¿qué es la normalidad? ¿qué es la neutralidad? ¿y si es posible de ser neutro en nuestras sociedades? y tengo textos muy diferentes una precisión a veces hago los mismos textos de un semestre al otro pero a veces cambio según las discusiones que tenemos acerca de la prensa tenían que explicarme lo que era la prensa marista porque yo no entiendo pero no muy bien tenían que explicarme lo que es por qué tiene éxito si es algo grave o normal si hay que luchar o no contra esta prensa bueno ya estamos trabajando al medioambiente me gusta trabajar un poco el humor pero ser serio al mismo tiempo por un poco para el medioambiente tienen que imaginar que estén en un forum hacen un post donde van a decir por qué el calentamiento global no existe y tienen que argumentar utilizando subjonctivo y todas las herramientas lingüísticas que trabajamos pero después tienen que hacer un post donde contestan a eso como si fueran científicos y para deconstruir estos discursos y el último que me gusta mucho porque son conceptos muy 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 colombianos hay equivalente en francés pero no es igual siempre hace reír pero es para ir más allá que la risa es por ejemplo qué es un hielo qué es una guisa qué es un gomero eso es muy muy colombiano pero muy muy interesante a mí me gusta mucho cuáles son las características cuáles son los estorotipos asociados con los comportamientos actitudes cómo hablan hablar de eso es muy muy interesante para darse cuenta de eso estos son los temas de los textos son unos ejemplos hay otros pero yo he escogido estos los odios cómo funcionan he presentado la herramienta voice feed es un odio cada fin de semana mínimo cinco minutos pero yo prefiero que hablan mucho como lo decía más van a hablar más va a haber errores pero más vamos a poder trabajar y van a poder tener conciencia de sus errores igual que para los textos se trabajan unos puntos gramaticales complicados que hemos visto y repasar y profundizar unas discusiones que salían de unos debates trabajar sobre ideas de odios eso es la idea y porque cómo funcionamos vienen y la idea es que escuchamos el odio juntos sin parar eso es muy importante yo voy a tomar apuntos pero el estudiante o la estudiante también toma apuntos para trabajar esta conciencia de los errores para poder escucharse escucharse no es fácil porque a nadie le gusta pero es muy importante hacer este trabajo y ellos empiezan ah yo he escuchado eso yo diré mal eso que eso no era la palabra y todo eso y yo voy a completar voy a completar estos errores y después analizamos de dónde vienes y de dónde viene y nos permite después trabajar de manera más precisa la fonética y la morfosa es muy importante para la evaluación formativa como decía no hay notas pero es muy importante acompañarlos y que pueden practicar antes de tener una nota para su nivel y sobre todo que tengan conciencia de sus errores también me gusta esta herramienta porque tienen acceso a sus grabaciones cuando quieren es decir cuando van a repasar para un examen pueden escucharse hacer pausa con la retroalimentación que hicimos juntos y pueden darse cuenta para tratar de no volver a hacerla obviamente siguen haciendo errores no es perfecto pero es normal en el proceso de aprendizaje unos ejemplos de temas en los audios ya por ejemplo la Colombia ideal para trabajar el condicional tienen que con el contexto que estamos viendo pensar que son políticos que definir cuál sería la Colombia ideal eso tengo discursos muy interesantes a veces también me gusta escoger temas que como decir que son realmente como son estudiantes con su identidad de estudiante por ejemplo el semestre pasado con los cursos civil y dos era un poco complicado la idea un poco para desahogarse es explicar y detallar los problemas que había en los cursos híbridos para los estudiantes pero también para los profesores para tener un poco esta empatía por ejemplo acerca de la logística dinámica del curso y después eso me servía un montón dar consejos para cómo estos cursos funcionarían mejor entonces eso me ayudó un montón este semestre bueno trabajamos sobre la película trabajamos no solo en el sobre la película Encanto porque hay muchas cosas que decir si les gustan o no porque y hacemos un análisis un poco más profundo hacen un análisis más profundo si representan la realidad o una realidad o para nada de Colombia que representan los personajes y hacer un análisis de los símbolos dentro de esta película he tenido como audios muy muy interesantes y a veces ideas por lo que no había pensado y eso me gusta lo que me gusta más porque siempre tenemos estudiantes que vienen de otra ciudad ya y de Paipa de Cali de Pereira la idea es que explican unas expresiones idiomáticas típicas de su región de su ciudad eso es el propio para mí es donde se ve realmente la relación entre lengua y cultura porque a través de estas expresiones hay como muchas significaciones sentido cultural entonces me explican eso ya por ejemplo hemos visto mañana cuando le digo gato negro no busque pelo blanco la fatiga de Pereira entonces me explican eso y es difícil también pero es como a través de la lengua tener acceso a la cultura también un poco relacionado con la concepción del tiempo vemos en francés la puntualidad del retraso todo eso y me gusta mucho que me explican la palabra ahorita porque al inicio recién llegando acá yo no entendía si era dentro de un segundo cinco minutos una hora en la tarde o nunca entonces me explican un poco sus significaciones y cómo lo utilizan hablamos del costo de vida en Francia de la desigualdad porque sí también existe la desigualdad en Francia entonces ellos me hablan de eso en Colombia hablamos de qué es bien vivir de calidad de vida hablamos a veces de esta pero de plata con cuánta plata podemos vivir bien en Colombia si la vida es costosa acerca del nivel de vida textos muy muy interesantes porque es eso lo que decía mi postula es que todos tienen una conciencia social y una conciencia de su ciudadano y la idea es que se expresan en francés sobre estos temas también trabajamos sobre la francia en los cursos pero a veces o eso fue el semestre para todos el semestre me gusta hablar de Francia en el sentido que siempre Francia está asociado con muchos clichés el país del derecho del hombre el amor todo eso pero trabajamos sobre eso porque existe esta visión idealizada de Francia de donde viene y también reflexionamos porque es verdad que en Francia hay mucha xenofobia y si hay estrenos que van a Francia no están tan bien recibidos pero acá en fait a veces no sé si es verdad o no si es un cliché pero los extranjeros sobre todo de Europa o de América del Norte somos bien recibidos acá en Colombia entonces reflexionamos en eso si eso es normal si es exagerado hay unos que me hablan de complejo de superioridad otros de complejo de inferioridad textos muy muy interesantes la comida es el chicharón yo siempre digo yo no me meto con el baile con ustedes no se meten con la comida conmigo porque es muy importante para los franceses pero eso es más sencillo como cuáles son los costables alimentarios en Colombia o en la región donde viven qué comen cuántas veces cómo preparan los platos típicos de su región para el periodismo lo he mostrado tienen que hacer un sec news eso es para la creatividad del humor y un poco la locura porque también puede ayudar no siempre no hay que hacer siempre humor pero puede ayudar a veces para trabajar así como hay más motivación y los últimos temas de los odios ya trabajamos el concepto de doble moral porque lo entiendo pero no todavía no completamente entonces hay que explicarme qué es este concepto de doble moral de dónde viene en qué contexto podemos ver eso si tienen ejemplos concretos para explicarme eso y cómo poder luchar contra eso siempre con el subunctivo algo más filosófico humano me gustan estos temas qué significa ser raro qué significa ser diferente y si tenemos derecho en nuestra sociedad de ser sensible de ser raro de ser diferente y por qué eso es muy muy interesante y el último que me encanta muchísimo es el concepto de mamerto hay algo un poco equivalente en Francia pero no tanto y es algo que escucho muchísimo por ejemplo con el contexto de las elecciones ahorita entonces tienen que explicarme eso entonces esos eran todos los temas de cómo trabajamos la cultura la interculturalidad también en eso para concluir eso son herramientas más que herramientas una manera de trabajo que empecé a hacer durante la pandemia durante la virtualidad pero que sigo haciendo con modificaciones porque me parece que es bueno y que tiene su éxito obviamente siguen haciendo errores pero eso es muy normal pero creo que es una buena manera de trabajar porque porque eso es lo más importante permite un seguimiento individual del proceso de aprendizaje de cada estudiante eso es muy importante con los objetivos que tenemos para después también hace parte de la evolución formativa como decía porque en realidad hay que acompañarlos no podemos ser muy inteligentes si no nos damos las herramientas y las oportunidades de mejorar si no explicamos si no trabajamos esta toma de conciencia de errores es por eso que es muy importante y como decía nunca pongo notas en eso y nunca pondré bonos porque yo odio eso yo encuentro y los estudiantes van a poder desmentir o confirmar van a poder decir después pero que así son mucho más productivos así que ya no tienen miedo de expresarse y que tengo dios largos tengo textos largos me parece y van a decir también si es verdad o no que les gustan expresarse sobre estos temas que les gustan reflexionar porque reflexionan en eso cotidianamente y ya la dificultad es que lo hacen en francés pero me parece que les gustan hacer eso porque tienen muchas cosas que decir también ya hay momentos donde no vienen tanto cuando hay exámenes pero encuentro que hay más motivación a veces hay estudiantes que no van a hablar mucho en la clase pero cuando vienen hablan mucho siento una motivación diferente y para mí ahora es paradójico pero si es autonomía ¿por qué? porque ellos lo pueden hacer o no eso es correcto yo no voy a obligar pero bueno obviamente estoy acá pero eso es normal en el proceso de aprendizaje en estudiante pero en realidad hay que acompañarlos para después tener autonomía el objetivo ¿cuál es después? es que después no me necesitan no nos necesitamos y si van a seguir su vida académica o profesional en el mundo francófono en Francia que podrían ser totalmente autónomos habiendo trabajando sobre todo eso sobre los errores y que allá pueden desempeñarse como quieren era la presentación muchas gracias por haber escuchándome muchas gracias gracias bueno muchas gracias no sé si tienen alguna pregunta los presentes y también los que están virtualmente si tienen alguna pregunta la pueden formular a través del chat la idea era que justamente el profesor nos presentaba toda esta riqueza que usa en clase y todo el acompañamiento que es estudiantes pero también pues puede responder algunas preguntas no sé si acá alguien tiene alguna cosa para preguntar para decir para reaccionar de pronto sería bueno porque es mi visión de cómo trabajamos pero no sé si la comparten si es diferente o no porque hay muchos estudiantes acá yo no sé si alguien quiere intervenir o decir algo si están de acuerdo si es así si no es así todo bien perdóname te paso el micrófono para los que están virtualmente puedan escucharte vale yo creo yo creo que con el trabajo que hemos estado haciendo este semestre hemos todos nosotros hemos mejorado bastante por ejemplo en los temas que hemos trabajado yo le decía al profesor a principio de semestre que yo no me sentía segura de mi nivel de francés pero de acuerdo a las semanas que iban pasando a todo lo que íbamos trabajando a este tiempo extracurricular yo siento que ha sido un momento de aprendizaje también para nosotros como para él entonces es verdad que esto de las tutorías es muy bueno para todos nosotros muchas gracias pues para mí o sea yo siento que el trabajo que hemos tenido con el profesor Antonán personalmente ha sido muy bueno y un aspecto que me gusta mucho de la práctica pedagógica de él es que él siempre está como motivándonos como diciendo ustedes pueden dar más está bien pero ustedes pueden dar más entonces eso es como 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 esos mensajes de autosuperación pues de verdad ayudan mucho al mejoramiento de nuestras habilidades lingüísticas en el francés y yo creo que eso es muy bueno y aparte de todas esas prácticas sumado a eso siento que que es algo de resaltar pues pues sí muchas gracias están haciendo una pregunta puedo hablar de un canje pedagógico de aprendizajes yo enseño francés y ellos su cultura es un poco eso es que para mí es un encuentro en fe de que cada sesión es muy interesante y es la idea el objeto es la lengua pero yo soy francés desafortunadamente ellos son colombianos pero la idea es eso yo enseño francés y hablamos de su cultura ellos me aprenden su cultura pero también a veces vemos cosas de Francia pero es eso es por eso que digo que son regalos para mí porque a mí me interesan muchas estas preguntas sus análisis y cómo ven las cosas cómo se piensan las cosas entonces sí podríamos decir que ya aprendo una nueva palabra un canje pedagógico de aprendizaje porque yo considero parece un poco utópico y tanto pero sí es verdad que en fe yo enseño pero ellos me enseñan es así la pedagogía es eso no es como algo como muy muy vertical es más horizontal obviamente yo es el francés y la irigencia lo que decía Diego que siempre pido más y bueno las notas a veces no están contentas para nada pero es para ellos que hacemos eso pero sí sí es eso en vez de que es a placer de ellos y a través de la lengua y obviamente de la cultura listo muchas gracias ahí quedó pues respondida la intervención de Néstor que nos acompaña virtualmente acá también dicen que les encantó los temas que escoge para los para los diferentes iniciativas tanto para los textos como para las pruebas de audio que seguramente las discusiones son muy buenas las que salen de ahí y yo también yo también lo creo no sé si hay alguna otra pregunta de los que están conectados virtualmente o si acá también tienen alguna pregunta para el profesor Antonio en las clases también se construye como una relación de confianza no es como una relación horizontal sino vertical perdón sino más bien horizontal en la que todos estamos aprendiendo Antonio aprende de nosotros nosotros aprendemos de él y hay una relación de confianza se pueden decir realmente las opiniones y uno no se va a sentir juzgado ni siquiera por los errores de lengua entonces creo que también es muy importante como la construcción de esa relación personal digamos Es interesante lo que dices Mariana es que para mí es el propio de mi trabajo yo hago eso porque a mí me gusta saber quiénes son de pronto a veces me implica un poco demasiado porque es mucha implicación pero es es una manera de trabajar y que hace que si se motivan y si me rogan por ejemplo lo que mostré de los fake news puede ser raro si uno no está dentro de esta relación uno puede decir pero qué es eso pero por ejemplo cuando hacen bullying es chistoso pero es chistoso pero no es solo chistoso es una manera de trabajar de motivar y de tener esta confianza si no hay confianza no se pueden permitir hacer eso y yo tampoco entonces no sé si es interesante Mariana lo que lo que dijiste perfecto no sé si alguien más se anima de los conectados virtualmente si alguien también quiere reaccionar pues realmente creo que todos coincidimos en que es una muy buena forma de aproximarse al aprendizaje de una lengua y casi que es una excelente referencia para cuando alguien quiere continuar en este proceso docente si no hay pues más preguntas tanto en el chat como acá pues agradecerle toda esta dedicación y y realmente pues todo el tiempo que que dedica a todo este seguimiento Néstor hace otra una última pregunta ¿cómo hace para incorporar sus estudiantes la concepción de tiempo la temporada espacial por la interculturalidad no sé si voy a contestar bien Néstor pero yo paso por el humor por ejemplo tenemos curso a las 8 obviamente sabemos cómo es Bogotá los trancones y todo eso entonces entró por el humor voy a en francés hay una palabra que se llama chambrer los estudiantes con humor que llegan con retraso y ya desde eso empiezo a decir no es regañar porque no voy a regañar nunca pero explico que y tampoco soy un poco colonialista pero si hacen eso en Francia van a tener muchos problemas porque obviamente esta concepción del tiempo es muy diferente si un profesor que ha empezado la clase si un estudiante entra en un salón de la clase que ha empezado el profesor le va a qué pena decir eso hasta humillar al estudiante le va a poner eso entonces pasó para el humor y después para trabajar eso pero también no como decir mi idea no es decir llegan ponctual nunca voy a entrar en eso pero es solo hablar de si es diferente todo eso el retraso la puntualidad también la manera de hacer las cosas el ahorita por ejemplo para mí no tiene significación en francés no hay el equivalente pero en vez es salir de unas palabras y de ver lo que hay detrás y las ideas que hay detrás no sé si es tan claro mi respuesta pero no sé si están de acuerdo también o no bueno nunca es para regañar y decir es así en Francia y hay que hacer eso no es eso pero es discutir sobre eso y también anticipar unos problemas porque sé cómo funciona acá sé cómo funciona allá y hablamos de estos pequeñitos ejemplos pero siempre con el humor porque nunca voy a regañar acerca de estos estos temas pero no sé si contesté bien Sí, perfecto bueno quiero también extender la invitación estamos en la facultad de ciencias sociales preparando el primer encuentro de prácticas significativas de enseñanza de las ciencias sociales en la educación media en colegios este va a ser un gran evento que vamos a desarrollar del 13 al 15 de junio entonces si no han recibido la información pues podrían interesarse y pues va a ser un evento de tres días con varias participación tanto de conferencias talleres y ponencias de docentes de colegios que la idea es poder conocer también cuál es la experiencia que tienen las diferentes áreas de ciencias sociales entonces pues muy invitados también a participar de este evento y pues nada agradecer realmente este tiempo y todo este esfuerzo y dedicación para sus estudiantes y para el proceso de aprendizaje de una lengua entonces pues muchas gracias muchas gracias también a los que se conectaron virtualmente invitados también a este evento de junio y pues nada muchas gracias hay cafecito afuera por si desean muchas gracias Antoine gracias